¡Fuerte el aplauso para la bailarina número uno que tenemos! Cualquier colectivo la deja bien, te digo, tirá una música así y arranca. ¿Cómo andas mi amor? ¿Bien? Bien. ¿Te gusta bailar? ¿A vos me dijeron que no? Sí. ¿Estás de novia vos? Sí. Sacá de la torta que le está pesando, ya hay muchachos. ¿Qué hora que está? Vino con la torta, esperá, esperá. ¡Qué hora! Maestro, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. No daba más. ¿Torta de qué tipo es esta? De San Lorenzo, tengo el orgullo de ser de River. Y me traes una torta de San Lorenzo. Y vos tenés el orgullo de ser de River. Sí. Muy bien, da un beso. Gracias maestro, dame la torta, muy bien. Una torta de San Lorenzo, la va abriendo Federico Jope. Muy bien, muy bien. ¿Le saqué la torta? Claro, estaba desesperado. Bueno, mi amor, ¿estás de novia vos? ¿Con quién? ¿Con un chico alto, me dijeron? Con Matías, que está ahí. El chico más alto del jardín es ese que está allá, ¿no? Tiene cinco años. Muy bien, igual que ella, que tiene cinco años. Bueno, ¿qué va a cantar? ¿Vas a cantar hoy? Sí. Ponele algo de música, vas a ver, arranca. A ver, bueno, y va a cantar ahora, mientras ponemos esto así al aire, cualquier tema y arranca. Bueno, vamos a ver qué va a cantar hoy. Pero, por ejemplo, poné algo de música. Va a cantar, me pide el micrófono y va a cantar Beso a beso de la Mona Jiménez, pero sin música, sin música. A ver, va a cantar primero sola. A ver. Beso a beso, la noche terminó. Beso a beso, la noche terminó. ¿Me lo das, me lo das? Y jugando al amor no se contó Beso a beso, la noche bailó Y jugando al amor no se contó ¡Muy bien! Ahora poné el tema del amor y va a bailar un poquito Yamila Música de beso a beso, ¡vamos! Beso a beso, me enamoré de ti De ti, beso a beso amor Música de beso a beso, me enamoré de ti 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 Y jugando al amor no se contó ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para Yamila! Va a cantar bomba ¡Otro tema! ¡Otro tema! ¡Otro tema! ¡Este es Shakira! ¡Cambio de música! Muy bien ¡Fuerte el aplauso para Yamila! ¡Fuerte el aplauso para Yamila! Música de beso ¡Cambio de música! Gracias.